Cuando yo me muera Quiero que me pasen por las calles de mi pueblo Donde feliz me la pasaba Quiero que mis vecinos Cuando vayan a pasar no pongan música bien fuerte De la que a mi me gustaba Quiero que se escuche música en todito el pan Y si tienen algo que gustaba Digan salud y alcen su mano Quiero que griten fuerte este brindis es por ti Y en caravana atrás de mi Me siguen en su carro Mi última caravana La quiero disfrutar Como si estuviera vivo Con amigos y familiares Me suben en mi troca Yo no quiero carrozas Solo al lado de mi caja Mis hermanos y mis padres Sé que van a llorar Y eso no puedo evitar Hoy soy sangre de tu sangre Yo quisiera verlos gustosos Veniré con millares cosas Y van a regresar Mejor quiero que me canten Antes que me llenar el pozo Mi última caravana Despacito que se vaya De la vuelta en todo el pueblo Y aunque verlo ya no puedo Mi presencia que aquí siga Despidan a su amigo Y el que sea mi enemigo También que se pone en galer Pues ya no va a poder ver Si acabo a su pesadilla Fui amigo para el amigo Con los contras Fui valiente Con hasta más achiciente Y muy astuto con las leyes Al infierno a la gloria No sé a dónde yo viviré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Y estos son mis gustos Son mis deseos Y así tienen que ser Y esta es la canción Desde las composiciones viejo Cuando llegué al patio Que cargué en mi cajón Directito hasta la fosa Los que fueron mis amigos Y antes de que me bajen La última reverencia Ustedes me van a hacer Y de ustedes me despido Que me toquen la balda Y ustedes con sus almas Respirarme con descargas Hasta que se acabe el infarice Me ponen en mi tumba Unos dos litros de mezcal Porque ustedes ya se van Seguir la fiesta en los partes Sé que muertos no van Pero sí quiero pedirles A toditos mis amigos Cuando andén amanecidos Vengan a pistear conmigo Pues aún después de muertos Quiero seguir en el pedo Si no es con Pablo es con Pedro Y les pide que en mi pueblo Fui por muchos muy queridos Fui amigo para el amigo Con los contras Fui valiente Con hasta más aficion Y muy astuto con las leyes Al infierno a la gloria No sé a dónde yo me iré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre No sé a dónde yo me iré Y con las leyes Gracias por ver el video.